Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo Bien, en este vídeo voy a comentar qué smartphone elegiría yo o compararlos un poquito concretamente el Xiaomi Redmi Note 13 Pro contra el Poco F5 ya que sois varios los que me habéis preguntado ya en los comentarios del Poco F5 y del Redmi Note 13 Pro que subí hace poco el vídeo y me dio por mirar a ver pues porque estabais comparándolos, ¿no? pues porque tienen un precio similar más o menos y unas características que pueden ser más o menos similares pero bueno, empezando por la caja los dos vienen bastante completos tienen cargador, el cable de carga, una funda así que en ese aspecto, similar lo único que el Xiaomi Redmi Note 13 Pro pues su funda es de color como gris entonces con el tiempo no se pondrá amarillenta ya que la del Poco es de color transparente y con el tiempo se amarillan pero bueno, una funda vale una mierda, ¿sabes? después en el acabado del terminal me quedaría con el de Xiaomi 13 Pro es más premium tiene la parte de atrás de cristal además cristal con protección Gorilla Glass Victus se nota más premium cuando lo tienes en mano en cambio justamente el Poco es todo lo contrario la parte trasera incluso se hundía cuando lo apretabas el Xiaomi Redmi Note 13 Pro tiene resistencia IP54 o sea que es resistente a humedades el Poco F5, que yo sepa, no y es bastante importante eso os recuerdo que a mí se me estropeó un smartphone porque me pilló la lluvia y se me mojaron los pantalones bueno, se me mojó toda la ropa el móvil no se mojó pero simplemente de la humedad de los pantalones mojados se rompió el smartphone porque no tenía ningún tipo de resistencia IP así que no está de más tener resistencia IP el Poco no tiene y el Redmi Note 13 Pro, sí en cuanto al sonido los dos son estéreo así que ahí no creo que haya ninguna diferencia puede haber alguna si comparan los dos pero vamos, que no es una cosa que a mí me importe mucho en cuanto al micrófono también los dos iban bien en cuanto a la pantalla pues los dos tienen pantallas que el video automático no funciona súper bien cuando hay poca luz y si lo llevas al máximo pues en principio el Redmi Note 13 Pro tiene un brillo máximo de 1800 nits mientras que el Poco pues tiene un brillo máximo de 1000 nits así que a pleno sol debería de verse mejor según la ficha técnica la pantalla del Redmi Note 13 Pro vale en cuanto al procesador pues Snapdragon 7 Gen 2 S el Redmi Note 13 y el otro no es el S es una versión anterior supongo aunque en cuestión de potencia dudo mucho que alguien se dé cuenta de si llevas un procesador u otro y la pantalla es a 120 Hz en ambos así que los dos irán fluidos y luego estaría el apartado de las cámaras que para mí creo que tiene mejor cámara o mejores cámaras el Xiaomi Redmi Note 13 Pro ya que aparte de que tiene una cámara de 200 megapíxeles y el otro son creo que 64 que eso me da igual es sobre todo en vídeo el autoenfoque me gustó mucho más el del Xiaomi Redmi Note 13 sobre todo por la noche me pareció muy bueno muy reactivo incluso mejor que teléfonos más caros en cambio el del Poco pues era una cámara más normalita ¿sabes? ahí sí que creo que le gana de bastante el Redmi Note 13 Pro al Poco ¿sabes? hasta aquí iría ganando el Xiaomi Redmi Note 13 Pro ¿vale? pero hay una cosa que es diferenciadora y es el tema de la batería aunque el Xiaomi Redmi Note 13 Pro no tiene una batería brutal llega al final del día perfectamente pero sí que es verdad que la batería del Poco F5 por lo menos a mí en mi review cuando comenté lo que me duraba pues me duraba mucho era muy buena así que en ese aspecto ganaría de goleada el Poco F5 al Xiaomi Redmi Note 13 Pro al menos con mi uso cuando yo los probé ¿vale? una cosa buena también del Poco F5 es que a mí cuando lo probé el sensor de proximidad no me dio ningún tipo de problema cuando escuchas audios de WhatsApp o de Telegram en cambio en el Xiaomi 13 Pro pues sí que algunos días tuve ese problema de que te pones el teléfono en la cara se activa la pantalla le das sin querer a llamar con la oreja y en el Poco a mí no me pasó ¿vale? así que el Poco pues ganaría en eso así que batería y experiencia de usuario en general por el tema del sensor de proximidad ganaría quizás el Poco pero en todo lo demás o sea lo que es lo bonito que es el teléfono y tal la parte trasera que es de cristal y todo eso el diseño a mí me gusta más me parece más guapo más o menos en todo es mejor el Xiaomi Redmi Note 13 Pro menos quizás en batería y en que el sensor de proximidad a mí en el Poco no me dio problemas y en el Xiaomi en el Redmi Note 13 Pro pues sí que tuve algunos problemas algunos días no siempre ¿vale? ya queda en tus manos elegir si necesitas un teléfono que rinda muchísimo la batería y te dé igual que no tenga certificación IP54 y el acabado que sea menos premium te da igual pues obviamente el Poco F5 si te da igual el tema de tener tantísima batería pues obviamente me elegiría el Redmi Note que además tiene una cámara que es un poco mejor ¿vale? así que nada eso opino yo de todas maneras os dejaré el link de compra de los dos terminales en la descripción y por aquí os iré dejando etiquetas y sobre todo al final del vídeo recomendaciones en las que estarán pues las dos reviews para que le echéis un vistazo y podáis elegir bien 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 cuál es el que os encaja más ¿vale? nada más un saludo chao